y en Tlaquiltenango ayer diez de mayo vea lo que pasó eh en la colonia Celerino Manzanares de ahí de Tlaquiltenango el ayudante municipal dijo que este domingo con motivo del diez de mayo hubo varias personas que se brincaron al el panteón de ahí de la Celerino Manzanares está cerrado usted recuerda aquí le dimos cuenta de que no estaba permitido entrar desde el día nueve bueno pues resulta que dice el ayudante por lo menos unas cuarenta personas se brincaron la barda para entrar al panteón a dar las mañanitas y también para dejar arreglos florales a los difuntos deploró que no haya habido presencia policiaca ni de protección civil pero que había orden pues de que no ingresaran al panteón y sin embargo pues la gente la gente se metió a cantar las mañanitas que situación está y